que uno chicos de youtube siempre viene un nuevo juego de disparo el cual además es una pequeña review como pueden ver aquí estamos en la pantalla inicio la cual podemos modificar si esta cosa esto es raro en ver un shooter o un shooter de disparo esta categoría no estas cosas bueno podemos personalizar la cara del personaje ves aquí sale una cara bueno aquí yo tengo el logo de mi canal la podemos colocar podemos colocar una foto tuya una foto de lo que tú quieras aquí las colocas aquí dice fotos la busca en tu galería y la pones aquí y ahí se automáticamente escogerá dónde quiere ir ubicado el círculo como podrían ver aquí hay un círculo del 4 puede modificar dónde quiere que vaya cierto vaya bien ubicado esto no lo que haya salido en tu cara yo le dejo así porque así está bien y ahí sale la cara es el logo de mi canal sale en la cara el personaje obviamente también podemos personalizar el personaje acá ves que acá hay diferentes caras tenemos caras máscaras con tapabocas y estas gafas más raras tenemos estas máscaras aquí máscaras ninja que por cierto ésta está muy guay la más guay es esta madre mía tiene parece que tiene un cuchillo también podemos personalizar buenos colores de los trajes como pueden ver hay varios colores de momento yo voy a dejar así como lo tengo aquí porque es el logo en mi canal vaya así que lo vamos a dejar por aquí acá también ves que sale colombia acá puedes modificar cambiarlo en qué país de origen son lo puedes colocar ahí y listo esto eso es para que cuando entre una partida pueda ver de qué país son esas cosas acá tenemos varios armas tenemos sniper francotiradores bueno para continuar que lo mismo sniper fusiles pistolas que es una pistola creo pero tengo fusiles sus fusiles francotiradores aquí por cierto tenemos la famosa acá tenemos muchas armas chicos lo que no tenemos son pistolas y solamente tenemos contamos con una escopeta en este juego así que la pistola y pistola bueno algo ya quiero agregar es que las pistolas no se puede colocar aquí armas secundarias de momento solamente se puede colocar armas primarias así que llevas cuando entra a jugar ya es una pistola que vendría a estar por de predeterminada por llamarlo así así que bueno está bien quizá más adelante puedan colocar más cosas como las pistolas y esas cosas yo que sé más adelante no se desarrollar me me ha desbloqueado las todas las cosas para que yo así mismo les muestre ustedes esto es un pequeño review gameplay así que yo creo que durará alrededor de 5 o 6 minutos no lo sé como pueden ver siempre me conecta con gente de canadá brasil son poca la gente que está jugando por ejemplo aquí podemos botar el mapa captura el lobo artillería esto hay muy varios modos de juego no para ver a buscar este s y listo y podemos votar por el mapa que queramos escoger yo voté por el cubo captura el lobo del cubo creo que era así o adrenal si creo que era ese de aquí éste buscó construcción mapa construcción el cubo también por el cubo y dos votaron por bueno dos no que no votaron prácticamente y uno votó por construcción así que el mapa el cubo no lo no le no le he jugado así que sería bueno jugarlo bueno el francotirador también tenemos un podemos acercar obviamente con el francotirador si tenemos la ventaja de probarlo aquí porque hay armas por el mapa tú no tienes una buena arma te puedes encontrar o este mapa no me gusta porque porque no me gusta vale ves aquí hay un francotirador lo podemos coger hay armas por todo el mapa así que lo podemos coger y el francotirador acerca si tú le vas y adelante perdón adelante se acerca vez sí que está muy guay así que vamos a ver quién por cierto no era captura el lobo aquí no están lo creo que este batalla lo que ya mataron a uno creo que están en el piso de arriba alta salta creo que están en el piso de arriba están por acá vale voy a modificar la sensibilidad de los controles porque la mira la tengo muy elevada por cierto habla y creo que ahí está bien y está bien y ahí está bien vale de todos los malos que nos ponían a veces acá en el suelo y exponían allá arriba porque tiene un poco ventaja a ver dónde estarán que no lo veo la que aquí está muy buena en la casa está muy rota mata de cuatro disparos creo o cayó expresamente en mi mira what the fuck un tiraco que te quedan locos vale ahí está no le da muere doble kill vale por acá había otro salta también podemos asaltar se puede saltar agachar agacharse y esas cosas carga o no le da o apunta se me escapó por acá atrás veo otro ahí está es el edado ahora ahí está muerto bueno que el sniper mata de un solo tiro lo cual está muy guay creo que casi todos los nepes no matan de un solo tiro a y a lo mató el compañero o no le da estamos a vales esa creo que estaba muerto que hay uno que podemos que han bueno aquí me cambió de arma esto es un fusil a ver si le matamos o lo mate watts vale a ver un fusil así que voy a coger otra vez el francotirador porque ese fusil no me gusta me gusta más el que yo traía lo están disparando abandonar la playa y uno lo ha matado matado lo que sí bueno le disparo por hola le metí un disparo en la pierna y se ha caído falta salta salta por ahí creo que no puedo abrir a ver dónde están creo que los demás se han salido la forma de recargar el sniper está en la web la ue me la ue me algo así se llama déjame bajar por aquí vale dónde están creo que hay un solamente uno la tía termina en dos minutos creo que está arriba la accesibilidad de la mira aún aún no me convence es muy lenta a ver ahí que si modificó así las dos se va a mover muy rápido ahora ahora sí ahora sí no me conviene como viene de pre terminado obviamente lo podemos modificar ya también me ha dicho el desarrollador que va a recrear un botón independiente del correr así que es muy buena idea porque es que correr con el mismo joystick a mí no me agrada mucho aquí tenemos la capa por cierto podemos como digo podemos escoger armas del suelo lo cual es de junto un puntazo con ser por aquí ese tipo está allá arriba cambiando nada ok el juego lo puede encontrar en la google play en la astor y también está para amazon he visto que está para amazon que vamos a entrar por aquí sube podemos subir hasta hasta arriba del árbol porque ese tipo creo que está acá no me ha disparado estaba ahí desgraciado campero me ha pegado un tiraco el puto estás sube 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 que no me puedo mover maldita antorcha creo que está por acá se ha tirado ese que se ha tirado así se había tirado por cierto no tenemos daño porque hay así que nos podemos tirar desde casa cristo vieron aquí estaba por cierto chicos lo vamos a dejar por aquí porque este es un pequeño review pues descargar el juego es totalmente gratis vamos a ir a matar este tipo con la cara si lo matamos se ha conectado otro dónde está dónde está ven acá ya va a subirse allá no parece que se va a subir vale se acabó la partida he quedado yo de primero pero bien va puro puro con la cabeza los camuflaje están muy guay hay un montón de camuflaje había uno solo jugando por cierto el que han matado cuatro veces a un montón de camuflaje los puntos el tema es que hay varios mapas hay bastantes mapas en este momento no puedo mostrarlos todos pero si quieres verlos todos y jugar un rato el juego muy divertido no tiene los merendos gráficos buleforo críticalo pero sí que es un juego que te divierte mucho así que chicos si les gustó el juego y si les gustó el juego y si les gustó el juego y si los los juegos pues descarguen se lo es totalmente gratis así que espero les haya gustado y si así no olvides a su like su comentario compartir favorita de si no están suscritos de que se crean a este y a mi otro canal que está en la descripción igualmente que mis redes sociales así que recién más yo me despido soy yo que play y nos vemos en un próximo y hasta la próxima chao chao